100% full copy, ¿verdad? Ya está, ¿bien? Y el día de hoy, en el curso de biología, nos vamos a empapar, ñañitos, como siempre, de conocimientos, pero acerca de qué, profesora, ¿no? Acerca de qué, de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la primo hermana de la biología, ¿no? La química, la química y la biología son ciencias muy unidas, porque tú sabes que todos los procesos, todas las funciones que nosotros realizamos en nuestro cuerpo, como respiración, por ejemplo, que es lo básico, ¿no? Si no respiramos, morimos. Pero, ¿qué hacemos en la respiración? Lo más importante, tomamos, claro, no, CO2 no, CO2 toman las plantas. Nosotros tomamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ahí ya estamos utilizando moléculas. Estamos utilizando, haciendo ingresar a nuestro cuerpo un compuesto químico y estamos haciendo salir otro compuesto químico. ¿Qué hace el oxígeno cuando ingresa a nuestro cuerpo? Para algo lo estamos tomando, ¿verdad? Ah, profesora, llega hasta el pulmón y de ahí sale otra vez por el pulmón. No, el oxígeno llega a todas las células de tu cuerpo, sin excepción, a las células de tu cerebro, de tu músculo, de tus huesos, de tu estómago, de tu hígado, de tu ojo, de tu nariz, de tus ovarios, de tus trompas, de falopio, de tu vejiga. Todas las células se van a llenar de oxígeno. ¿Y tienen una función? Por supuesto que lo tienen, ¿no? El oxígeno, una de las funciones es que son receptores de electrones, ¿ya? Esto es un proceso bioquímico, ¿ya? Bien, estamos con la primera parte de la bioquímica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una pequeña imagen. Ah, los pulmones, los pulmones son órganos formados por un conjunto de tejidos porque el pulmón tiene tejido muscular, pero también el pulmón tiene tejido nervioso, por eso es un órgano, ¿no? Tiene muchos tejidos muscular, sanguíneo, nervioso, y tienen la capacidad de poder recepcionar y almacenar este oxígeno, ¿no? En unas bolsitas chiquititas que se llaman los alveolos pulmonares, ¿ok? Entonces, el pulmón, ¿qué hace? Recepciona y almacena el oxígeno. ¿Y para qué lo almacena, profesora? Para que después venga el glóbulo rojo y saque de esa bolsita que se llama el alveolo pulmonar, saque el oxígeno y lo reparta por toda la célula, ¿ya? La cantidad de oxígeno que nosotros guardamos en nuestros pulmones es el ideal para mantener la vida. Pero estas bolsitas que yo te digo, ¿no? A ver, más o menos así. Estas bolsitas que están dentro del pulmón, este es tu pulmón, ¿no? Hay ramificaciones, ya sabes la tráquea, ¿no? Hay unas bolsitas chiquititas, ¿no? Estas bolsitas se llaman los alveolos pulmonares, pero esta bolsita tiene células, ñañitos, tiene células. Estas células se llaman los neumocitos, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando fumamos o cuando ingresa un virus o una bacteria, a veces destruyen las células de nuestros alveolos. Y profesora, ¿y qué pasa si es que ya no hay esa bolsita? Si es que se destruye, son 300 mil bolsitas por cada pulmón. Si se destruye este alveolo pulmonar porque mueren las células, entonces la capacidad para guardar oxígeno disminuye. Bueno, si se pierde uno, ¿cómo que pasa está desapercibido, ¿no? Pero si se mueren, se pierden 50, 100, 200 alveolos pulmonares y es el caso de la neumonía, es el caso del COVID, es el caso de la tuberculosis, ¿no? Es el caso de un cáncer al pulmón. Es por eso es que nosotros tenemos insuficiencia respiratoria. Ya no hay dónde guardar oxígeno, porque el pulmón pues no tiene esos saquitos, ¿no? ¿Y qué sentimos? Sentimos asfixia, ¿no? Sentimos que no podemos retener oxígeno, ¿ya? Entonces, sí, los pulmones también son importantísimos, ñañitos, ¿ya? Bien, entonces la bioquímica es la ciencia, partecita de la biología, que estudia detalladamente la composición química de los seres vivos, ¿no? ¿Qué compuestos químicos tiene un ser vivo, ¿ya? Eh, no tiene a todos los elementos químicos, porque tú sabes en la tabla periódica por tu química, tú sabes que son más de 100 elementos químicos. Profesora, ¿y todos los elementos químicos están en nuestro cuerpo? No, solamente se encuentran entre 25 y 28, de los más de 100, 118, ¿no? Ah, ya, y estos, estos elementos químicos que se encuentran en los seres vivos se llaman los bioelementos, y de ellos vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Los bioelementos, que son los elementos químicos que forman parte de la materia viva, pero no van a estar solos, a veces se van a, se van a unir en parejitas, ¿no? Y cuando se unen en parejitas forman las biomoléculas, o a veces no están en parejas, están en tríos, en cuatro, cinco, seis, cien, a la unión de dos o más bioelementos, forman las biomoléculas, ¿ya? Entonces, cuando está solito el átomo, se llama bioelemento, pero cuando se une con otros átomos del mismo o de otros elementos, se llama biomolécula, ¿ya? Los bioelementos se representan por símbolos, ¿no? Por ejemplo, un bioelemento, ah, tengo aquí el hidrógeno, ahí está, su símbolo del hidrógeno. Otro bioelemento, el oxígeno, ahí está su símbolo. Otro bioelemento, ya, el cobre, ahí está su símbolo. Pero cuando hablamos de biomoléculas, ya hablamos de más, más de uno, ¿no? Por ejemplo, tenemos al oxígeno molecular, mira, O2, es oxígeno, sí, pero, pero no está solo, está con otro oxígeno, ya no está dentro del grupo del bioelemento, sino este es el oxígeno molecular, se ha unido con otro átomo igual que él, ¿no? Ah, y esto ya no es símbolo, no, eso se representa por fórmulas, la fórmula de las moléculas, ¿no? O el conocidísimo, pues, ¿no? El conocidísimo H2O, ¿no? Este también resulta de la unión de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, es una molécula, y se representa por fórmulas. Uno más grande, ya, uno más grande para ti, la favorita de tu célula, de ella no te tienes que olvidar, ¿no? C6H2O6, ¿quién es ella? A ver, sóplame, grítalo, ¿quién es ella? Ah, te acordaste de ella, muy bien, claro que sí, Cristian, Charneli, claro que sí, ella es la glucosa, pues, ¿no? Ella es más grande, mira, ¿no? Ella es más grande que el agua, es más grande que el oxígeno molecular, por eso, las moléculas resultan de la unión de dos o más átomos, que pueden ser del mismo elemento químico, como el oxígeno molecular, o pueden ser de diferentes elementos químicos, ¿no? Y estos se van a representar por medio de fórmulas, yañitos, ¿bien? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en las biomoléculas inorgánicas, lo vamos a ver, ¿qué son las inorgánicas, ya? De eso vamos a tratar el día de hoy, solo de las inorgánicas. Ya sabemos que es la bioquímica, y acá vamos a ver algunas razones por las cuales surgió esta ciencia, porque es importante, pero ¿por qué es importante saber si tengo o no? Si tengo o no, este, la glucosa o el agua, porque si falta alguno de ellos, o si es que está en demasía, demasiado, ¿no? Va a causar un desequilibrio en mi cuerpo. Por ejemplo, la insulina. La insulina es un compuesto químico, proteico, ¿no? Que en raciones considerables y equilibradas hace su función. Pero si se disminuye la cantidad de insulina, entonces mi cuerpo se desequilibra y presentamos las enfermedades, ¿no? Las enfermedades conocidas como la diabetes, ¿no? Entonces, la bioquímica, que dice, permite conocer la estructura, por ejemplo, la insulina, ¿cómo es su estructura? ¿Qué tiene esa insulina? Tiene aminoácidos, tiene aminos, carboxilos, ¿no? Es una proteína. ¿Y cuál es su comportamiento de esta molécula? Ah, ella sale del páncreas, se va a la sangre y recoge a todos los azúcares, los reparte por las células y los azúcares que sobran, la insulina que hace la guarda, ¿no? Las lleva al hígado, las lleva a lo S, es su comportamiento de la insulina, ¿sí? Igual de las vitaminas y de otras proteínas, de los ácidos nucleicos y también de moléculas más pequeñas como las sales minerales, todos los compuestos químicos tienen una estructura y un comportamiento. Y la bioquímica necesita estudiar su estructura y su comportamiento para poder conocer cómo reemplazarla. Por ejemplo, la insulina antes era un caso, ¿no? Diabetes, ¡guau! Pero ahora, gracias a la bioquímica y la ingeniería genética, se puede sintetizar insulina fuera del cuerpo humano. ¿En dónde? Antes lo hacían en animales, pero ahora lo hacen con la ayuda de las bacterias, ¿no? Los biólogos, ¿no? Lo que hacen los biólogos, excelente, ¿no? Bien, ¿qué más? Dice, permiten la creación de medicamentos, ¿no? Medicamentos artificiales y vacunas, claro que sí. Por ejemplo, la elaboración de la penicilina. La penicilina es un antibiótico muy fuerte, ¿ya? La penicilina es un antibiótico que se ha creado gracias al descubrimiento de un hongo, el hongo penicilium notatum, sin querer queriendo, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Sí, el que recuerda la clase del reino fungi, sin querer queriendo el penicilium notatum, secreta sustancias químicas y estas sustancias químicas proteicas mata a las bacterias. ¿Y el hongo se beneficia? No. ¿El hongo se perjudica? Tampoco. Es parte de su función. Ese proceso biológico se llama el amensalismo, ¿no? En el cual el hongo está al costado de una bacteria, secreta sustancias, la bacteria muere, pero el hongo como si nada, ¿no? Es el caso del penicilio, ¿sí? ¿Quién lo descubrió? Un doctor, Alexander Fleming. Antiinflamatorios, antihistamínicos para las alergias, vacuna contra la rabia, todo esto gracias al estudio de estos compuestos químicos, ¿no? Permiten conocer las reacciones químicas, como la que te acabo de decir al principio, ¿no? Por ejemplo, la respiración. ¿Cuál es el camino que lleva a cabo la respiración? ¿Sólo se queda en que tomo oxígeno y libero CO2? No, ñañitos, no. La respiración es un proceso mucho más profundo, mucho más complejo, ¿no? En el cual se rompen moléculas, hay moléculas que recepcionan electrones, hay moléculas que donan reacciones químicas, pero todas estas reacciones químicas que suceden en las funciones tienen un objetivo. ¿Para qué respiro, profesora? ¿Para qué? Gracias a tu respiración puedes ganar energía. Ese es el objetivo principal. ¿Energía? Sí. Gracias a que tomas el oxígeno, ayudas a tus células a obtener mayor y en forma más rápida energía. Por eso te dicen, ¿no? Oye, ñañitos, es recomendable que hagas ejercicios. ¿Por qué son buenos los ejercicios? Porque me ayudan a que el proceso respiratorio sea más adecuado, ¿no? Entonces, el proceso respiratorio, el corazoncito, ¿no? La sangre fluye más rápido por mis venas y arterias y el oxígeno llega más rápido a mi célula. Y como llega más rápido a mi célula, entonces el oxígeno va a ser su trabajo más efectivo, ¿no? Pero cuando no hay muchos ejercicios, el oxígeno para que llegue desde tu pulmón hasta las células de tu dedo pulgar de tu pie, ¿no? Se va a encontrar en el camino con algunos atascos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos por ahí un poquito de grasita en la sangre, ¿no? Algunos tóxicos por ahí, entonces como que se distrae el oxígeno. Oye, permite. En cambio, cuando yo hago ejercicios, libero esas toxinas y hago que el oxígeno viaje más rápido, ¿no? La digestión, la fotosíntesis, ¿bien? Y para el mejor estudio de estas sustancias químicas que conforman a los seres vivos, vamos a agruparlos en dos, valga la redundancia, en dos grupos, ¿no? Los vamos a agrupar en los bioelementos, formados por átomos, son las sustancias más chiquititas, y las biomoléculas que resultan de la unión de dos o más bioelementos, ¿no? Que pueden ser del mismo o de diferentes elementos químicos, ¿ya? Entonces, a eso nos vamos a referir cuando hablemos de bioquímica. Y acá tenemos a los bioelementos, ¿cómo son? Elementos que forman parte de los seres vivos, ¿no? Le dije, ¿cuántos son? ¿Son 100? ¿Son 200? ¿Son 50? ¿Cuántos son? A ver, ¿estabas atento o no estabas atento? Sóplame, sóplame, ñañito. ¿Cuántos bioelementos son? Si hay 118 elementos químicos en tu tabla periódica, ¿cuántos de estos 118 forman parte de la materia viva? ¿Los 118 o la mitad? ¿59? No, 20, 25. Muy bien, 25, ¿ya? Pero, profesora, acá no han dividido en tres grupos. ¿Por qué lo han dividido a los bioelementos en tres grupos? Ah, mira, mira, mira lo que dice acá, pues. Primarios, 96%. Secundarios, 3,3. Oligoelementos o terciarios, 0,1. ¿Ya te diste cuenta ya? ¿Sí? ¿Te diste cuenta, ¿no? Ah, lo han clasificado según la cantidad o según el porcentaje que se encuentren en la materia viva? En tu cuerpo y en el mío y en el cuerpo de los animales y las plantas y los hongos y las bacterias y los protozoarios se encuentran en mayor porcentaje los bioelementos primarios, ¿ya? Mira, uno hasta un 96% de tu hermoso cuerpo está formado por estos, mira. Ah, por los primarios. Es decir, que hay mayor cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo y azufre. A estos cuatro primeros, tú lo vas a encontrar tal vez, como los bioelementos primarios básicos. Ellos son los básicos. Ellos alcanzan hasta el 96%, ¿ya? En cambio, los dos últimos, a ver, perdón, hasta aquí, ¿no? Los dos últimos que son el fósforo y el azufre, el fósforo y azufre, también, también, pero no alcanzan al 96%, ¿no? Pero sí están en altos porcentajes, hasta un 70, 80%. El fósforo y azufre, por eso le llaman los bioelementos primarios complementarios, ¿ya? Entonces, repito, te perdiste, ya, no importa. Repito, entonces, tenemos a los primarios, los primarios son el chón. El chón son primarios, ah, no, no, eso ya sabes, ya, pero son complementarios, son complementarios. Ya me lajé, ya, disculpame, son básicos. Y el fósforo y el azufre son complementarios, ¿ya? Ya está. Entonces, tenemos dentro de los primarios dos subgrupos, el chón, que son los básicos, y el fósforo y el azufre, que son los complementarios, ¿ya? ¿Y dónde se encuentran, ah? ¿Por qué se encuentran en un alto porcentaje? Porque estos son los que van a formar los compuestos o moléculas o biomoléculas orgánicas. Ellos van a formar a los carbohidratos. ¿Qué tiene el carbohidrato? Por ejemplo, la glucosa. Es un carbohidrato. ¿Qué tiene? C6, H12, O6. Tiene carbono. Tiene hidrógeno. Tiene oxígeno. Ah, cierto, ¿no? Ya. Los lípidos, grasas, ¿qué tiene? También tiene chón. Y la proteína tiene el chón. Los ácidos nucleicos tienen fósforo, ¿no? Las vitaminas tienen azufre. Entonces, los primarios se encuentran en mayor porcentaje porque son los que forman las biomoléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, estos conforman las biomoléculas, biomoléculas, las biomoléculas orgánicas. Si te olvidaste cuáles son estas biomoléculas orgánicas, recuerdo que son los glúcidos o conocidos como azúcares, ¿no? Las proteínas, las grasas, los ácidos nucleicos, coma, etcétera, ¿ya? Entonces, es por esta razón que los primarios se encuentran en esta cantidad. Para que pueda crecer mi hueso, mis músculos, para que puedan moverse mis músculos, necesitamos un alto porcentaje de proteínas. Para que yo pueda obtener energía, necesito azúcares y grasas. Y la pierdo rápido, ¿eh? Sí. Por eso que tú tomas desayuno en la mañana, estás estudiando dos, tres, cuatro horas, y después de cuatro horas, otra vez tienes hambre, ¿no? Como si has tomado tu desayuno a las ocho, siete de la mañana, tal vez, pasa ocho, nueve, las once, once y media, once, a veces diez, dependiendo qué cantidad de energía has gastado. Otra vez tienes hambre. ¿Por qué? Porque los carbohidratos que tú tomaste ya se rompieron, ¿no? Ese pan con queso que estaba rico en carbohidratos con tu juguito de fresa, ¿no? Uy, qué rico, con leche. Entonces, ya se rompieron, ya se utilizó la energía de sus moléculas, se acabó. ¿Y qué quiere tu cuerpo? Más, ¿más qué? Más azúcares, más grasas para obtener energía, ¿no? Y todo el día estamos gastando energía, ñañitos. Es por eso que los primarios se necesitan en grandes cantidades, ¿ya? Bien. Ahora, no dejemos de lado, pues, a los secundarios. Ah, entonces ya tú... No. Los secundarios, a pesar que mi cuerpo lo necesita en un menor porcentaje, no significa que sean menos importantes. No, 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 ñañito. Es cierto que sí, lo encontramos 3% hasta 4%, ¿no? Pero juegan un rol muy importante en nuestro cuerpo. Si faltase alguno de ellos, podemos hasta morir. Sí. Por ejemplo, cuando tenemos una infección intestinal llamada diarrea, ¿no? ¿Te debilitas o no te debilitas? Ah, si es que es pasajera, no pasa nada, ¿no? Pero si es que comienzo a tener mayor cantidad de fluidos, ¿no? Siento que los músculos se van a debilitar. ¿Por qué, ah? Porque en estas infecciones no solo pierdes agua, sino pierdes sodio, pierdes potasio, pierdes cloro. ¿Y esto qué tiene que ver? Estos ayudan a regular la cantidad de agua en el interior de tus células? Y si no hay agua en un porcentaje adecuado en tu célula, tu célula muere. Se deshidrata y muere. Es por eso que cuando la persona está con una infección intestinal, ¿qué le colocan? ¿Qué le colocan? ¿Qué le colocan cuando está con diarrea, con vómitos? ¿Qué le? Le inmediato. Muy bien, Cristian. Claro que sí. Suero. Y si tú lees lo que dice el suero, ¿no? Claro, dices. Exacto, Rubí. Exacto. Muy bien. Muy bien. Kering, ¿no? Muy bien. Claro. Te deshidratas, ya no tienes ganas de hacer nada y te colocas. ¿Qué tiene el suero? Aparte de agua, tiene estos electrolitos. Y dice todavía, suero con cloruro de sodio, ¿no? Tiene cloro y tiene sodio. Y te pones el suero, una, dos, dos litros, dependiendo cuánto, y como que te restableces, ¿no? Te resta. Pero, profesora, pero no que necesitamos poquito. Sí, necesitamos poquito, pero en toda nuestra célula, ¿no? Entonces, ellos juegan un rol importantísimo, ¿ya? Y los oligoelementos, o también llamados los bioelementos terciarios, mira, mira, pues, mira esa cantidad, ¿no? Un cero coma uno por ciento, hasta hay algunos como el hierro, que llegan a un uno por ciento, son pocos, ¿no? El hierro se encuentra en menor porcentaje, pero lo necesitamos. ¿También podemos morir, profesora, si nos falta? Por supuesto. Todos estos son importantes. Todos, todos son importantes, ¿no? Entonces, pues, obviamente el hierro se encuentra en la hemoglobina. La hemoglobina se encuentra en el glóbulo rojo. El glóbulo rojo se encuentra en la sangre y se encarga de transportar el oxígeno. ¿Te acuerdas? Te dije, ¿no? El glóbulo rojo transporta el oxígeno, lo saca del alveolo pulmonar, ¿no? Pero el glóbulo rojo, para poder engancharse con el oxígeno, necesita de su proteína la hemoglobina. ¿Y por qué, porque la hemoglobina tiene hierro? Pero si yo no consumo alimentos ricos en hierro, entonces mi glóbulo rojo no va a tener hemoglobina y no va a poder atrapar ese oxígeno. ¿Y qué dije? ¿Para qué sirve tu oxígeno? Ah, llega la célula y le ayuda a ganar energía, ¿no? Y es notorio cuando a una persona le falta hierro. Aparte de que está pálido, ¿no? ¿Has visto alguna persona con anemia? O de repente tú has estado en algún momento con anemia, ¿no? Te dijeron, a ver, ñañito, tienes anemia, ¿qué te pasó? ¿No? Y anemia no significa estar flaquito o flaquita. Ah, no, yo estoy bien, estoy gruesito, ¿no? Estoy con mis músculos ahí, ¿no? A veces estamos con una contextura gruesa, pero estamos con anemia, ¿no? Nos sentimos, estamos así bien papeaditos, como se dice, pero, pero lamentablemente no puedo transportar el oxígeno a mi célula, ¿no? Y se ve con el cansancio de la persona, se cansa muy rápido, tiene sueño, ¿por qué? Porque no tiene hierro, ¿ya? Bien, entonces cada uno de estos bioelementos van a tener una función importantísima en tu cuerpo, y no solo en tu cuerpo, ¿ah? Sino también en la de los seres vivos en general. Ah, mira, también lo vas a encontrar con el nombre de los elementos biogenésicos, ¿qué significa? Elementos, bio, vida, génesis, primer libro de la Biblia, origen, elementos que originaron y que originan la vida. Sí, sí, mi amiga Karen, en algunos casos, en algunos casos, la anemia va de la mano con la leucemia, pero sabemos, pues, que la leucemia es producida por una, una mutación puntual en un gen, ¿ya? Más es genético, ¿ya? Pero también puede ser adquirido, así es que, ñañitos, aliméntense bien, ¿ya? Bien, ¿qué son? Son los elementos que forman parte de los seres vivos. A los primarios, como se encuentran en mayor porcentaje, también los vas a encontrar como macroelementos, y como se consumen diariamente, se rompen la mayoría o se utilizan, le llaman elementos plásticos, a los primarios, ¿ya? Bien, vamos con algunas funciones específicas de los secundarios. Ya sabes, los primarios, ¿no? Ah, los primarios, sí, forman las biomoléculas orgánicas. Ahora vamos con los secundarios. En los secundarios tengo, por ejemplo, al magnesio, al calcio, al sodio, al potasio y al cloro, ¿sí? Bien, el magnesio forma parte de la molécula clorofila. Ah, mira, importante en la plantita, entonces, ¿no? Gracias al magnesio, la planta puede obtener, formar mayor cantidad de clorofila. Y eso es importante, sí, porque la planta, gracias a su clorofila, puede hacer la fotosíntesis, ¿no? Y también participa en otras reacciones químicas del organismo. El calcio, el sodio, ¿qué más está? El potasio y el cloro. Tenemos cuatro, cuatro bioelementos secundarios más. El calcio forma parte de los carbonatos de calcio, carbonato. Cuando hablamos de los carbonatos, fosfatos, silicatos, hablamos de minerales. Forman parte de las estructuras del esqueleto, ¿sí? Si hablamos del fosfato de calcio, es nuestro esqueleto. Nuestro esqueleto tiene fosfato de calcio, pero en este caso el carbonato de calcio se encuentra en el esqueleto externo, pero de los artrópodos, como por ejemplo un mejillón, una ostra, ¿no? A ver, todos los choros tienen una coraza, una conchita muy dura, ¿no? Esta estructura se llama exoesqueleto y es rico en carbonato de calcio, ¿ya? Entonces el calcio forma un compuesto químico, una biomolécula inorgánica. En forma iónica, persona, ¿qué significa iónica? Cuando el calcio está solito. Arriba el calcio está con el carbonato y abajo me dice cuando está solito, como un ión, K más dos. Interviene, ah, mira, mira para qué te ayuda tu calcio, para que tus músculos se puedan contraer, para que tus músculos se puedan mover. ¡Oh! O sea, que yo muevo mis músculos gracias al calcio, sí. No solo son estos bioelementos para tus huesos y para tus dientes. A veces, calcio, ah, para mi hueso, hueso, hueso. No, también se encuentra formando parte de tus músculos y te permiten moverlo, ¿no? Para que se coagule tu sangre junto con una proteína y para que la neurona pueda transmitir el impulso. ¡Wow! Mira el calcio, no solamente está en el esqueleto humano, sino también está en el esqueleto de los animales. También se encuentra solito, 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 en mis músculos para que se mueva y también ayuda a coagular la sangre. Y además de ello, se encuentra ayudando a las neuronas. Mira, porque es importante el calcio, ¿no? Vamos con el sodio. El sodio es un catión. ¿Recuerdas en química qué cosa es un catión? Un catión es un átomo que ha perdido electrones, ¿no? Un átomo que ha perdido electrones y se carga positivamente, ¿no? Es un catión abundante, pero fuera de la célula, en el medio extracelular. Claro, nuestra sangre no solamente tiene glóbulos rojos, sino nuestra sangre, tiene un líquido que se llama el plasma. El plasma sanguíneo, el plasma sanguíneo, me hablan del otro líquido aparte de la sangre, el plasma sanguíneo es de color amarillento, ¿ya? Y cuando hay una herida, y a veces te sangra, pero ves ahí, ¿no? Un líquido medio amarillento, forma parte del plasma, o también de, digamos, de la infección que ha habido, ¿no? Ayuda a la separación de los, de las células de la sangre de su plasma sanguíneo. El plasma solito, solito, es amarillento, pero cuando se une con el glóbulo rojo, recién se convierte en una coloración más oscura, que es la rojiza, ¿no? Bien, el sodio, el sodio necesario para, oye, mira, también trabaja con las neuronas, el sodio y el calcio, y también, mira, también los dos ayudan en la contracción del músculo. El potasio, el catión, también es catión dentro de la célula, necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Estos tres ayudan a la contracción del músculo. Estos tres ayudan a las neuronas, ¿ah? Los tres, ¿no? Y junto con el, con el cloro, el sodio, potasio y cloro, van a ayudar a mantener la cantidad de agua en la sangre, dentro y fuera de la célula, ¿no? Fluido intersticial, cuando te dicen fluido intersticial, es el fluido que está entre las células, ¿no? Acá hay una célula, acá hay otra célula, entre estas células hay un líquido. Ese líquido se llama fluido intersticial, ¿no? Y estos tres, estos tres bioelementos, que acá te lo voy a, te lo voy a colocar, el sodio, el potasio y el cloro ayudan a mantener el equilibrio, el balance de agua, también le llaman el equilibrio hidrico dentro y fuera de la célula, ¿no? El balance del agua en la sangre, dentro de la célula, fuera de la célula, que sería en el fluido intersticial. Importantísimos estos bioelementos secundarios, ¿ya? Bien, ahora vamos con los bioelementos terciarios, o también llamados oligoelementos. Tenemos aquí al manganeso. Ojo, no es magnesio, es manganeso. El manganeso forma proteínas, ayuda al crecimiento y también participa en la fotosíntesis, ¿no? Pero el magnesio también, sí. El magnesio participa en la fotosíntesis porque forma parte de la clorofila. El magnesio se encuentra en la clorofila y la clorofila se necesita para la fotosíntesis. ¿Y el manganeso dónde está? Ah, el manganeso se encuentra en otra proteína que está dentro del cloroplasto, que se llama la proteína Z. Y esta proteína va a ayudar a que el agua se rompa para que done sus electrones. Activa el agua, ¿ya? Activa el agua, la proteína Z rica en manganeso. El hierro, ya hablamos de él, ¿no? El hierro forma una proteína llamada la hemoglobina. ¿Y qué hace la hemoglobina? Transporta oxígeno, ¿no? Pero también el hierro lo vamos a encontrar en unos citocromos. ¿Qué cosa es un citocromo? Es una enzima que participa en la respiración celular. Yo te dije hace un momento, chicos. La respiración no es tan simple como parece que toma el oxígeno, elimino el dióxido de carbono. No. Ese oxígeno cuando llega a tu célula y otras moléculas más, ¿no? Hay enzimas en tu mitocondria que se encargan de transportar electrones cuando tu glucosa se rompe, se convierte ácido perúbico, el ciclo de Krebs. Hay enzimas que ayudan a transportar estos electrones, ¿no? Estas enzimas se llaman citocromos, ¿ya? Citocromos. Y muchos de ellos tienen hierro. Otros tienen otro metal, otros tienen cobre, otros tienen manganeso, ¿ya? Co. ¿Code qué? ¿Code qué? A ver, a ver cómo está tu química. ¿Code cobre? ¿Está bien? ¿Me equivoqué? ¿Code cobre? ¿Será co de cobre, ñañitos? Corrígeme si me equivoco. ¿Code cobre? ¿Está bien? No, ¿verdad? No, profesora. ¿Cómo va a ser co de cobre? ¿Code qué? ¿Code qué? Muy bien, Cristian. ¿Quién más? A ver, sóplame, sóplame. Muy bien, Nandito. Alexandra. Alondra. Muy bien, Ale. Muy bien, los Alexandras por aquí. Claro. Co de cobalto. Así es mi queridísimo Abel. Claro que sí. ¿Y mi cuerpo había cobalto? ¿No? Es un bioalimento que a veces ni importancia le damos, ¿qué? Yo lo tenía, ¿no? Ay, amigo, sí. ¿Y para qué? ¿Para qué quiero cobalto? Es necesario para que se fabrique una vitamina llamada la vitamina B12. ¿Y sabes a qué te ayuda la vitamina B12? A que se puedan formar nuevos glóbulos rojos. Oh, por eso dice, ¿no? La vitamina B12 tiene cobalto o también le llaman a la vitamina B12 cobalamina y ayuda en la formación de las células sanguíneas, en especial tu glóbulo rojo, ¿ya? Y también enzimas para la fijación del nitrógeno en el caso de las plantas. ¿Sí? Q, este sí lo sabes, ¿no? Q de cobre. El cobre lo tenemos en los invertebrados. Así como tu glóbulo rojo tiene hierro en su hemoglobina, ¿no? Tu glóbulo rojo ¿qué tiene? Hierro en su hemoglobina. Los invertebrados, como los moluscos, los crustáceos, los arácnidos y algunos insectos, no tienen hemoglobina, ¿no? Ellos en vez de hemoglobina tienen emocianina, ¿ya? ¿Y por qué, profesora? Es otra proteína que tiene otro nombre porque no tiene hierro. ¿Qué tiene en vez de hierro? Cobre. Pero igual como es un metal, también hace la misma función que el hierro. También va a transportar el oxígeno en estos invertebrados. Es por eso que la coloración del fluido de estos animalitos no es rojo como como el humano, como las aves, ¿no? Como los vertebrados, no es rojo. Tiene otra coloración. Y por eso Aristóteles decía, hay animales con sangre y hay animales sin sangre, ¿no? Por eso sabemos que la sangre no es el único fluido que se encarga de transportar oxígeno, sino en animales inferiores tienen otro nombre. Por ejemplo, en los artrópodos tiene el nombre de emocianina. Peor aún, en la estrella de mar, en estrella de mar, ni siquiera tiene un metal, ¿no? Un metal así muy conocido. Tiene metal más suavecito, tiene un metal alcalino. Por ejemplo, tiene agua con sodio y cloro, ¿no? Agua con sal. Eso es lo que tiene la estrella de mar para transportar sus sustancias como que hace el papel de sangre, ¿ya? Y no se llama hemoglobina, ¿no? No se llama emocianina. Su sustancia que transporta los nutrientes se llama hidrolinfa, ¿ya? Sin abundante en tu cerebro. Sí, sí. Mira, el zinc es abundante en tu cerebro. También en tus órganos sexuales y también en el páncreas. Oh, quiere decir que gracias al zinc, el páncreas puede fabricar la insulina. También es utilizada como hormona, perdón, como bioelemento de crecimiento. Algunos chicos cuando quieren crecer se compran, ¿no? Algunos, este, vitaminas, complementos con zinc. Y sí, ayudan también al crecimiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos bioelementos secundarios y algunos bioelementos terciarios, ¿no? Cuál es su función en nuestro cuerpo y también en el de otros seres vivos. Los primarios, ya no lo mencionamos porque los mencionamos al principio, que es, van a formar parte de las biomoléculas orgánicas, ¿no? Los primarios forman glúcidos, forman grasas, forman proteínas, forman ácidos nucleicos, ¿ya? Bien. Así como es bueno la cantidad de bioelementos, si es que faltase uno de ellos, dice, ah, el 3% de calcio. Pero si es que yo bajo esta cantidad, puedo tener alguna distorsión en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una enfermedad que se llama el raquitismo, ¿sí? Una de las características es que se produce la deformación de los huesos por falta de calcio y también de fósforo. En las personas, esto sobre todo en los niños, ¿no? Desde niños. En las personas adultas, una deficiencia de calcio y fósforo puede tener también la posibilidad de que más adelante puedas adquirir la enfermedad de la osteoporosis. Este calcio forma parte de unas células que están acá, estas células, que se llaman los osteocitos. Los osteocitos son ricos en calcio, pero si es que yo no tengo, no voy a tener, pues, no, no voy a tener mucho osteocito. ¿Y qué va a pasar, profesora? Mira, mi hueso por dentro va a ser como hueco. No tiene estos osteocitos y mis huesos se vuelven quebradizos, ¿ya? Ah, ¿a qué edad empieza en la adultez? Antes esta enfermedad ya aparecía a los 50, 60 años, pero ahora está apareciendo antes, ¿no? 30, 40 años, profesora, ¿por qué? Tú ya sabes, por el tipo de alimentación que tenemos, ¿no? Hemos suplantado la comida buena por comida chatarra. Entonces, esto hace que la cantidad de calcio disminuya en nuestro cuerpo. El beber, el beber gaseosas, el tomar bebidas gaseosas, por ejemplo, disminuye la cantidad de calcio. Entonces, disminuye, tú sabes ya. Tú lo has hecho en el colegio, tal vez, el experimento de la gaseosa con el hueso. ¿Lo has hecho o no lo has hecho, no? Que colocas el huesito en un vasito, le echas tu Coca-Cola y, claro, ¿y cómo está el huesito el día siguiente, no? Ah, qué bueno. Muy bien. Exacto. ¿Cómo está el huesito? Está blando. El hueso que es duro, 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 le agrega la gaseosa, se pone blandito, blandito. Y si lo dejamos más tiempo, se corroe. Y eso es lo que hace la gaseosa en nuestro cuerpo, ¿no? Como hay chicos ahí que toman su suplemento calcio, se alimentan bien su leche, ¿no? Y luego están tomándose su vasón, su gaseosón por ahí, ¿no? De nada sirve, pues, ¿no? Consecuencia de la osteoporosis es que soy muy vulnerable a que mis huesos se rompan con facilidad. Una pequeña caída, se quiebra porque son demasiados débiles, ¿no? Demasiados débiles, ¿ya? Entonces, esa es una de las enfermedades causadas por la falta de calcio. El sodio, lo tenemos acá. ¿Qué es eso, profesora? Dos huesos, parecen dos huesos, ¿no? Pero no, no son huesos. Mira qué dice acá. Ah, neurona. ¿No? La neurona presináptica, la sinapsis, para que entiendas, la sinapsis es la transmisión de información de una neurona a otra. Es decir, esta neurona trae una información, ¿no? Trae que de repente por ahí está haciendo frío, ¿no? Entonces, pasa la sensación de frío. ¿A quién le pasa esta sensación? A la otra neurona. Se está comunicando. La comunicación entre neuronas se llama sinapsis. Ella es la presináptica porque ella es la que lleva la información. Y ella es postsináptica porque ella es la que recibe la información, ¿no? Esta es una estructura delgada de la neurona que se llama los teledendrones. Y esta es la dendrita de la neurona, la cabecita, ¿no? Esta es la cabecita de la neurona. Y los que recuerdan, ¿no? La neurona, ahí está mi neurona. Esta es la cabecita, ¿sí? Y tiene su colita que se llama el axón, ¿sí? En el axón tiene terminaciones nerviosas mi neurona, ¿no? Terminaciones, ¿ya? Este puntito de acá, este es este de aquí. Este. Y este, profesora, ah, este es del soma o cuerpo. Acá la neurona tiene unas terminaciones nerviosas que se llaman dendritas. Así, dendritas, ¿sí? Entonces tiene muchas dendritas la neurona, ¿ya? Esta puntita de esta dendrita es este de aquí, ¿no? Entonces, la colita que se llama teledendrón está aquí. Y acá está la dendrita del soma o cuerpo, ¿sí? Si te das cuenta, no se une. No hay unión. ¿Se une? No. ¿Qué es lo que están pasando aquí? Mira, mira, mira lo que pasa. Calcio y sodio, ¿no? El calcio está ingresando a la neurona, está ingresando a la neurona para activar esta información que está trayendo. Esta información que está trayendo son sustancias químicas proteicas, son proteínas, ¿ya? Estas proteínas van a pasar a la otra neurona, pero para que pueda pasar, el calcio estimula. Mira, mira cómo entra, ingresa, ¿no? Ingresa el calcio por acá, ingresa el calcio por acá y estimula que, pum, empuja. Y estos pasan. Pero con la ayuda, ¿de quién? Con la ayuda de la recepción del sodio. Mira, acá mientras que él está pasándolo. Estas sustancias se llaman neurotransmisores. Ellos son los neurotransmisores, ¿no? El calcio los estimula, pasa la proteína por acá y el sodio de la otra neurona lo recibe, ¿no? Hace caminito, hace puentecito, pasa, pasa por aquí, pasa por aquí, ¿no? Y estos neurotransmisores, con la ayuda del sodio, son transportados a la parte dendrítica de la siguiente neurona. Todo es químico, ñañitos, ¿no? Y gracias al calcio y al sodio, se han podido transportar la información que vienen en estos neurotransmisores, ¿ya? Entonces, de esta manera, el calcio y el sodio colaboran en la transmisión de un impulso nervioso. Si faltasen algunos de ellos, obviamente que vamos a tener un desequilibrio en el paso de la información. Sí, es decir, no quiere decir que si es que tomo una sola vez gaseosa, ya, ¿no? Pero si es que yo, de vez en cuando lo tomo, bueno, puede ser, ¿no? Pero si es que es una costumbre, hay personas que tienen la costumbre, ¿no? Almuerzo, gaseosón. Cena, gaseosón. En todo momento, su gaseosón, ¿no? De tres litros. Entonces, ahí ya no estoy ayudando para nada a mi cuerpo. Para nada, ¿ya? Si es que es un domingo que tomo mi gaseosita, puede ser, ¿no? Pero no diario, diario no. Ah, hay que tener cuidado, ¿ya? Ya, claro, disminuir, ¿no? Disminuir, eso es bueno, disminuir, ¿ya? Porque sabes que es un tóxico, que es dañino. Sí, a veces no es en el momento, después se tienen las consecuencias. Y eso no es que hoy lo tomas y mañana te mueres. No, eso progresivamente va deteriorando nuestro cuerpo, ¿ya? Acá tengo otro, este es un oligoelemento, es un bioelemento terciario. No lo mencionamos arriba y ahora lo vamos a mencionar. Este es el yodo. El yodo ayuda a la formación o forma parte, mejor dicho, de una hormona que se llama la tiroxina, ¿no? La triyodotironina o tetrayodotironina. Ok. Muy bien. La triyodotironina y la tetrayodotironina. Entonces, si es que hay demasiado o poco de este yodo, vamos a tener una alteración en nuestra tiroides. Mira, acá tenemos. ¿Qué pasa, profesora, si es que no hay mucho yodo? O si es que hay demasiado yodo, mira lo que pasó con tu tiroides, ¿no? Ah, como que no pudo fabricar mucha de esta hormona y se ha producido una elongación de la tiroides, conocido como el bocio, ¿no? El bocio, las personas que acá en el cuello se le forma una protuberancia, ¿no? Por el aumento del tamaño de este, de esta glándula, ¿ya? Entonces, tomar, tomar cantidades adecuadas de yodo, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Ahora tenemos a las biomoléculas. Recuerda, los bioelementos están formados por sustancias de un solo átomo, ¿no? Un átomo de un bioelemento. En cambio, las biomoléculas están formadas por la unión de dos o más átomos que pueden ser del mismo bioelemento o pueden ser de diferentes bioelementos. También lo vas a encontrar con el nombre de principios inmediatos, ¿sá? Entonces, lo que te dije acá, unión de dos o más átomos distintos o iguales. Las biomoléculas resultan de la unión de dos o más bioelementos, como por ejemplo, la conocidísima, la muy tocada molécula del agua, ¿no? La molécula del agua formada por dos átomos de hidrógeno y un gran átomo de oxígeno. Para que se unan estos átomos, hay diferentes tipos de enlaces químicos, ¿ah? Por ejemplo, los átomos de la molécula de agua se unen mediante un enlace covalente. ¿Y qué es un enlace covalente? Un enlace covalente que permite que se una este hidrógeno con este oxígeno y este hidrógeno con este oxígeno. Es un enlace en el que los tres van a compartir electrones. Ese es un enlace covalente y el agua lo tiene, ¿ya? En cambio, un enlace iónico, en un enlace iónico no comparten electrones. No, 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 no. En un enlace iónico, uno de los átomos, uno de los átomos, quita un electrón al átomo al que se une y el otro lo pierde. Uno gana y el otro pierde. ¿Ya? ¿Ah, quieres unirte conmigo? No, 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 no. Pero dame tu electrón. Dame tu electrón y te quedas a mi lado, ¿no? Entonces los dos se unen, sí, pero en esta unión uno pierde y se convierte en cation y el otro gana y se convierte en anión, ¿no? Ese es un enlace iónico porque se forman iones positivos, los que perdieron, e iones negativos, los que ganaron. Pero en el caso del agua, en el caso del agua, el enlace es covalente porque el oxígeno no pierde y el hidrógeno tampoco, sino que comparten electrones, ¿ya? Comparten electrones. Bien, sigamos por acá. Ahora, tenemos dos tipos de biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas. ¿Y cuál es la diferencia, profesora? También es porque acá hay más y acá hay menos. No, aquí los han clasificado en estos dos grupos porque todas las inorgánicas, mira, mira lo que dice acá, ninguna de ellas tiene enlace entre carbonos. No hay enlaces entre carbonos. En cambio, las biomoléculas orgánicas, que dice acá, ah, ella sí, mira, en las biomoléculas orgánicas, todas las orgánicas, todas, van a tener enlaces entre carbonos. Como ella, pues, carbohidratos, la glucosa, C6. ¿Qué significa C6? Que hay seis carbonos que se han enlazado. Oh, entonces, al igual que los carbohidratos, las proteínas, vitaminas, lípidos y ácidos nucleicos, van a tener enlaces entre carbonos, ¿ya? ¿Cuáles son las inorgánicas? Estas que no tienen enlaces entre carbonos. Número uno, el agua. Dos, minerales. Tres, gases. Cuatro, ácidos. Por acá también hay ácidos. Ácidos, ten cuidado, ¿verdad? Los orgánicos se llaman ácidos nucleicos y tienen enlaces entre carbonos. En cambio, los inorgánicos se llaman ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿ya? Y las bases que tienen su grupo funcional OH, ¿ya? Bien. Ahora, a manera de un repasito, para poder entrar a la última parte, vamos a relajar tu cerebrito. A ver, a ver, a ver. Acá tengo seis conceptos y al otro lado tengo al cloro. ¿Qué cosa es el cloro? Es un bioelemento secundario. ¿El aminoácido qué es? El aminoácido es la parte más chiquitita, la molécula más chiquitita que forma parte de la proteína. La proteína es una molécula más grande, que se encuentra formado por 50 o más aminoácidos. El hierro, bioelemento terciario. Ya hablamos para qué sirve el hierro. El fósforo es un bioelemento primario. Y el magnesio es otro de los bioelementos, ¿no? Entonces, al cloro, sóplame. ¿Qué número le corresponde al cloro? A ver. ¿Dónde está el cloro, ñañitos? A ver, ¿qué número es el cloro? ¿Qué número es el cloro? Sóplame, sóplame rapidísimo. Claro. El cloro, profesora, es parte del ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico lo encontramos en el jugo gástrico, ¿no? Aminoácido. ¿Qué número es aminoácido? Muy bien, ñañita o ñañito. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Muy bien, Chaneli. Muy bien. ¿Ok? ¿El aminoácido qué era? Ah, el aminoácido es la molécula más chiquitita de una proteína. Entonces, es una biomolécula simple. En cambio, la proteína, la proteína es una biomolécula, pero compleja, grande. ¿Dónde está? Cinco. Esto está fácil para ti. Sí, hierro. ¿Qué número le ponemos al hierro? Por favor. ¿Qué número le colocas al hierro? Claro que sí, Janeli, Karen, Fernandito. Excelente. Claro, profesora, pues, el hierro es el número uno bioelemento presente en la hemoglobina. Y fósforo, ñañitos, ¿dónde habrá fósforo? Ya tenemos el uno, el dos, falta el tres y falta el seis. ¿Será que forma parte de la clorofila o de los ácidos nucleicos? Y me soplan por ahí, claro que sí, ñañitos, excelente. El fósforo forma parte de los ácidos nucleicos. El ácido nucleico tiene su grupo fosfato. Y, obviamente, colocamos al último, a la clorofila, como que forma o está conformado por magnesio. Clorofila tres, ¿no? Clorofila tres, el magnesio. Y gracias al magnesio que forma parte de la clorofila, se inicia el proceso de la fotosíntesis. Cuando la luz del sol llega a la planta, ¿sabes quién se aloca? Es la clorofila. ¿Pero por qué se aloca? Porque el magnesio libera los electrones. Como es un metal, sus dos electrones que tiene los libera, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, continuamos con la última parte. Ya hablamos de bioelementos. Ya sé que se clasifican en tres, primarios, secundarios y terciarios u oligoelementos, ¿no? Ya sé que cuando se unen forman biomoléculas. Pero hay dos grupos de biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las biomoléculas inorgánicas, ¿no? ¿Qué decíamos de ellas? Ah, que ninguna va a tener enlaces entre carbonos. Ahí tenemos al agua, sales, gases, ácidos y bases. Hablemos del agua rapidísimo. Ya sabes que está formado por tus átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Su fórmula es H2O, ¿sí? Representa el 80% de tu célula, el 80% del volumen de tu célula. Pero de tu cuerpo, más o menos tenemos entre un 60% hasta un 70%, ¿sí? Es la más abundante de la Tierra. También ocupa las tres cuartas partes. Y es binaria. ¿Por qué binaria? Porque tiene dos elementos, ¿sí? Hidrógeno y oxígeno. Y es triatómica porque tiene tres átomos, ¿ya? Acá está, mira. Vamos a colocar aquí la molécula del agua. Mira, 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 mira. Mira, mira cómo comparten estos átomos. Mira. Tú sabes que el oxígeno, el oxígeno, tiene, mira, tiene dos, tiene cuatro, tiene ocho electrones. Entonces, profesora, pero yo no veo ocho electrones, yo veo diez, dos aquí, cuatro, seis, ocho. No, no es que estos dos de aquí, estos dos de aquí o estos de aquí, no son del oxígeno, son del hidrógeno, ¿no? Sino que el hidrógeno tiene un electrón y este único electrón lo está compartiendo con el oxígeno. Y el oxígeno también, mírame, le comparte un electrón al hidrógeno. Y acá también, ¿no? Uno es del oxígeno y el otro es del hidrógeno. Como están compartiendo, el hidrógeno dice, me gusta porque estoy más estable aquí, ¿no? El hidrógeno casi siempre cae bien donde llegue, porque tiene un solo electrón y puede encajar por doquier, ¿no? Entonces, ahí el oxígeno está feliz porque gracias a estos dos electrones, exacto, muy bien, gracias a estos dos electrones, el oxígeno va a estar más estable, ¿sí? Le faltaba justo estos dos electrones para completar su segundo nivel de energía, ¿ya? Bien, entonces este enlace se llama el enlace covalente, ¿ya? Ya, profesora, pero si comparten electrones, ¿por qué? Acá me dice el ñañito, ¿por qué es bipolar o dipolar? ¿No se supone que son positivos y negativos cuando uno pierde y uno gana? Y acá el oxígeno no gana, no pierde el hidrógeno, ¿por qué es negativo el oxígeno si no ha ganado? Muy buena pregunta, ñañitos. Hay dos tipos de enlaces covalentes, el polar y el apolar. En el caso del polar, ¿por qué le ponen negativo al oxígeno? Porque el oxígeno, mira, mira el oxígeno, ¿quién tiene mayor cantidad de electrones en su último nivel? El oxígeno, ¿no? Como el oxígeno tiene mayor cantidad de electrones, tiene más energía. Y ese único electrón que le está compartiendo el hidrógeno, se encuentra ese electrón más para el oxígeno que para el hidrógeno, ¿no? Mira, se encuentra aquí, aquí está compartiendo. Ese único electrón que está compartiendo el hidrógeno, se ha ido más para arriba que para abajo. En cambio el hidrógeno, como tenía este único, ya como que ya se le quiere escapar, ¿no? Pero se mantiene con él. Entonces el hidrógeno, por eso es más positivo, se queda más apropiado de su único protón que tiene. Por eso el hidrógeno es más positivo. En cambio el oxígeno, como este electrón compartido está más cerca a él, se vuelve más negativo, ¿no? Entonces por eso decimos que la molécula del agua, por la diferencia de electronegatividades, porque hay una diferencia, ¿qué cosa es la electronegatividad? Cuando un átomo tiene mayor cantidad de electrones. En este caso es más electronegativo el oxígeno. En cambio el hidrógeno es menos electronegativo, el hidrógeno se queda más electropositivo, ¿no? Cargado más positivo, ¿ya? Por eso se dice que la molécula del agua es dipolar, ¿ya? No pierde ni gana, pero al compartir, el electrón compartido está más cerca que el oxígeno, ¿sí? Bien, ¿y a qué tenemos aquí? Acá tenemos muchas moléculas de agua, mira, muchas moléculas de agua. Pero recuerda que el oxígeno está cargado negativamente, negativo, ¿no? Y el hidrógeno, ¿qué cosa es? El hidrógeno está más electropositivo, ya está. Positivo o negativo, mira. Positivo o negativo, hay una atracción, ¿no? Hay una atracción. Sí, se atrae esta molécula del agua, que ya está con sus enlaces covalentes, echa un vistazo a la otra. Hay una atracción. Pero el hidrógeno no se va a ir, no, no, no puede, porque ya está bien empatado con el otro oxígeno. Pero sí hay un débil puente, que se llama el puente de hidrógeno, un débil enlace. ¿Ese enlace se puede romper con facilidad? Sí, sí se rompe con facilidad. Es por eso que el agua adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Porque estamos en agua, forma de vaso, ya está. Pero yo vacío esta agua en una jarra, tiene forma de jarra, lo vacío en un tazón, forma de tazón, forma de balde. ¿Por qué? Porque rápidamente puede romperse y otra vez se atraen las moléculas del agua, ¿ya? Bien. Luego, ¿qué más tenemos acá? Ahora, estas características que hemos visto de la molécula del agua, hace que tenga muchas propiedades. Por ejemplo, como hay unión entre sus moléculas, aunque débil, pero forma como una malla, como una red en el agua. Esta mallita hace que algunos insectos, como este mosquito que tú ves aquí, puedan caminar. No sé dónde, porque ahí estamos, ¿no? Obviamente, hay una tensión superficial, ¿no? Elevada tensión superficial. La tensión superficial es la capacidad, la resistencia que pone el agua para romper sus moléculas. Es una resistencia, ahí está. Por eso algunos pueden caminar encima, pero no todos, ¿no? No todos, nosotros no podemos hacerlo. Otra propiedad, otra característica, es que el agua presenta capilaridad. ¿Y qué es eso? Como están agarraditos, mira, están agarraditos, el agua puede subir en contra de la gravedad. ¿Cómo llega tu sangre desde tu dedo pulgar hasta tu corazón? En contra de la gravedad. Es gracias a la cohesión, atracción que hay entre sus moléculas. Se agarran y no se sueltan. ¿Cómo es posible que el agua que esté debajo de la tierra pueda subir hasta la parte alta de las hojas en contra de la gravedad? Por la capilaridad del agua, ¿no? Que está dado por la cohesión molecular, ¿sí? Pero por eso ahí se puede romper. Sí, si yo voy a la piscina, lo habrás hecho tú, y chapoteas, sientes la resistencia del agua. La sientes o no, duele, ¿verdad? Si das un palmazo en la piscina, sientes que hay una resistencia de su tensión superficial del agua. Pero al fin y al cabo la rompes, ¿no? La rompes, ¿bien? Bien, otras propiedades, es dipolar, ¿no? Y por eso, como es dipolar, puede disolver, puede disociar, puede romper moléculas como la sal. La sal tiene su parte positiva que es el sodio. Mira, acá tenemos el sodio. La sal es cloruro de sodio, cloruro negativo, sodio positivo. Pero mira el agua, ¿ve? Todas las moléculas, la parte del oxígeno negativo, han atraído al sodio. Y por el otro lado, el positivo, el hidrógeno, van a atraer al cloruro. Y ahí separaron a la sal, al cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio también tiene su parte positiva y negativa, y se atrajeron aquí los polos opuestos. Ah, por lo que el agua es dipolar y tiene sus dos cargas, puede disolver, puede disociar, puede romper otras moléculas que también sean polares como él, ¿no? Esa cohesión, esa atracción que hay entre sus moléculas, le da, pues, la tensión superficial, ¿no? Y esto hace que también haya capilaridad, ¿no? Que el agua sube por medio de capilares. Entonces, alto calor específico. Esta cohesión entre sus moléculas hace que el agua, para elevar su temperatura, tarde demasiado. Para, si yo coloco en mi techo una tina con agua, y al costado también dejo por ahí un metal, digamos, ¿no? Si tú subes en tres, cuatro horas y el sol está ardiente, el agua se entibió y el metal está que quema, ¿no? Está que quema. Si dejas en tu carro una bebida, tu gatorade, tu gaseosa, tu agua mineral, lo dejas ahí, ¿no? Y te vas al mercado, regresas, si estás con tu chorcito todo veraniego, veraniega, te sientas el plástico, el cobertor del asiento del carro, está quemando, ¿cierto? Está que quema. Ni te puedes sentar porque está muy fuerte, ¿no? En cambio, el agüita, no. El agüita tarda en elevar su temperatura por la disposición de sus moléculas. Es por esa razón que el agua es utilizado como un regulador de la temperatura en el ambiente, ¿no? Si no fuera por el agua, esta situación del calentamiento global, ya estuviésemos muertos, Giano. Ya estuviésemos muertos. Y esta es la razón que también controlan tu temperatura en tu cuerpo. Mira. Ah, termorregulador del ambiente y también de los organismos. ¿Qué pasa cuando tú te calientas? Sudas. ¿Y qué tiene tu sudor? Agua. ¿No? Bien. Densidad en estado sólido o líquido. Es decir, habla de la... Cuando está en estado sólido, es menos denso, es más liviano. Por eso el hielo flota en el agua, ¿no? Bien. Y acá tenemos que es un termo aislante de organismos acuáticos. Pero ya estamos... No. Me fue muy atrás. Bien. Vamos ahora. Ya terminamos con el agua. Ahora vamos con las sales. Las sales minerales. También son biomoléculas inorgánicas. No hay enlaces entre carbonos. En las sales minerales los vamos a encontrar duros, como cristales, como la sal, pues, ¿no? La sal de mesa, el azúcar, precipitados, ¿ya? Estos que están duros, sólidos, van a tener una función estructural. Como son duros, mira, vamos a encontrarlo como fosfato de calcio, en los huesos, fosfato de calcio. Y en las conchas de algunos animales los vamos a encontrar como carbonato de calcio, ¿sí? Pero también lo vamos a encontrar disueltas a las sales minerales. Y cuando están disueltas van a regular. Ahí tenemos al sodio, al cloro y al potasio, que ayudan a controlar el equilibrio del agua de las células, ¿no? Entonces, si es que hay poca célula, hace que hay mucha agua, hace que salga. Equilibrio. El equilibrio osmótico, cuando te hablan de osmosis, se refiere al paso del agua o salida del agua de la célula por su membrana. Evitan cambios bruscos de pH, de acidez. Ahí tenemos un mineral. ¿Te acuerdas del calcio, no? El calcio que participa en la contracción de tu músculo y también participa junto al sodio y al potasio en la transmisión del impulso nervioso en las neuronas, ¿ya? Y acá tenemos otros minerales más, en forma cateónica. Ácidos. ¿Qué cosa es un ácido? Un ácido es una sustancia que presenta un pH menor que 7. ¿Qué cosa es un pH? El pH es el potencial, la cantidad de hidrógenos que puede liberar una sustancia. Por ejemplo, los ácidos, cuando están en agua, liberan muchos hidrógenos. ¿Y esto es bueno o es malo? Malo. ¿Por qué? Sí, porque estos hidrógenos que se han liberado del ácido, lamentablemente, mira, acá vamos a ver este dibujito. Mira, 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 mira. Acá está. Este es el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Dónde está? En tu estómago, ¿ya? En tu estómago. Si es que hay mucho ácido clorhídrico, no hay alimento, ¿qué pasa? Si se toca este ácido clorhídrico con el agua, mira lo que pasa. Mira, este hidrógeno se va a separar del cloro y el hidrógeno sale, sale, sí. El cloro también sale. El cloro está aquí, solito. El cloro se queda solito. ¿Y el hidrógeno? El hidrógeno se va con él. Oh, ¿con el agua? Sí, mira. Oh, ya no es H2O. Si no se convierte en H3O. ¿Hará esta agua acidulada la misma función que el agua normal? No, no. Ya se altera la función del agua, ya no va a transportar ni los nutrientes, ya no va a disolver cuando entra una sangre, ya no. Entonces, ahí hay un desequilibrio funcional, ¿no? Por eso es que no es bueno que nuestra sangre esté ácida. Nuestra sangre tiene un pH de 7,4. Quiere decir que no debe liberar hidrógenos. Pero a veces se encuentran hidrógenos. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Por nuestro tipo de alimentación. También por nuestro tipo de alimentación. Las bases, las bases, todo lo contrario. Ellas no liberan hidrógeno. Ellas liberan OH. Mira. Ellas liberan OH. Ah. Y un ejemplo de una base, acá está. Mira. El hidróxido de sodio. O lo que te daba tu mamá cuando estabas chiquito. El hidróxido de magnesio. ¿No? El niñito comió mucha grasa, está con indigestión. Dale su leche de magnesio. ¿No? ¿Por qué tu mamá te dio leche de magnesio? Porque el hidróxido de magnesio de sodio, cuando lo mezclan con agua, libera este OH. ¿No? Y tu cuerpo estaba ácido. Entonces, este ácido que liberó hidrógeno, ya no se va a ir con el agua. ¿Sabes con quién se va a ir ahora? Mira con quién se va. Este hidrógeno que iba a irse con el agua, ahora ya no se va con el agua. ¿Con quién se va? Se va, se va como le agregaste un hidróxido, se va con el OH. ¿Y esto es bueno? Sí. Mira lo que forman. H, dos, O. Más agua. Sí. Y más agua es buena. ¿No? Entonces, si es que mi cuerpo está muy ácido, ¿qué debo agregarle? Una base. ¿No? Porque estos hidrógenos, en vez de que acidifiquen el agua, estos hidrógenos van a ser atrapados por estos OHs. Y ahí, pum, se equilibra. Se neutraliza. ¿No? Es lo que se hace, lo que hace nuestro cuerpo de forma natural. ¿Ya? Bien. Y tenemos aquí los tampones. ¿Qué son los tampones amortiguadores o simplemente los buffers? Es lo mismo. Los tampones son sustancias que equilibran el pH de tu cuerpo. Por ejemplo, tenemos a la hemoglobina, que es un tampón natural. Cuando tú te pasaste, por ejemplo, ¿qué sustancias se elevan? Otra vez vuelvo, la gaseosa. El alcohol, el exceso de grasa, hacen que la acidez de mi cuerpo se eleve. ¿No? Y los hidrógenos comiencen a acidificar el agua. Pero mi cuerpo tiene una alternativa, ¿no? Que se llama el proceso homeostático. Tiene sus sustancias, como la hemoglobina, que se encuentra en los eritrocitos, para equilibrar la acidez de la sangre. ¿No? ¿Por qué? Porque la hemoglobina es una proteína que tiene la composición química perfecta para poder estabilizar esta acidez. Las proteínas, los fosfatos y el bicarbonato. Esto se está utilizando mucho en la medicina. ¿No? Dicen, oye, ¿sabes qué? Si tienes acidez, tómate dos cucharaditas de bicarbonato en la mañana y vas a ver cómo se soluciona. Porque el bicarbonato es una base. ¿Ya? Entonces, los tampones o amortiguadores naturales, tenemos aquí a las proteínas, bicarbonato y la hemoglobina. Esta es la escala del pH, chicos. Del 0 al 14. ¿Sí? Del 0 al 14. Lo hizo Serensei. ¿Ya? Del 0 al 14. Donde 7 es una sustancia neutra, como el agua destilada. El agua destilada no es ni ácida ni alcalina. No pierde hidrógenos y tampoco pierde OHs. No pierde. ¿Ya? Pero, si es que la sustancia va bajando, 6, 5, 4, se vuelve más ácida. Por ejemplo, mira, mira, ¿qué tenemos acá? El café. La orina es levemente. Mira la cerveza, ¿dónde está? Pero contigo no hay problema, porque tú no tomas, pues, ¿no? El limón, el ácido muriático, 0,5. Y también acá está el ácido de tu estómago. ¿Ya? Ahí está la escala del pH. Acá tenemos la reacción entre ácidos y bases. ¿Cómo es que neutraliza? ¿No? Mira cómo neutraliza. Acá el ácido clorhídrico. Cuando ingresa al agua, mira el agua. Mira, ¿por qué se volvió rojo, profesora? Porque ese hidrógeno del ácido clorhídrico se unió con el agua. Mira lo que pasó con el agua. Si a la misma agua le agrego el hidróxido de sodio, el OH, el OH no es tan dañino. ¿No? Y si los dos lo uno, profesora, muy bueno. Si tú esta agua con OH lo agregas a este ácido, mira lo que pasa. El sodio se va con el cloro, forman una sal, y este OH atrapa los hidrógenos y forman más agua. ¿No? Bien. Y terminamos con los gases, el dióxido de carbono, que ayuda en la fotosíntesis. Este se va a convertir en glucosa en la fase oscura. Y el oxígeno, pues mira, yo te dije, ¿no? No se queda en tu pulmón, sino el oxígeno pasa a tu célula. Y en mi célula entra este organelo que se llama la mitocondria. ¿Y para qué quiere mi mitocondria oxígeno? Para romper, ayudar a romper a la glucosa y obtener energía. Para eso respiras, para obtener energía. ¿Ya? Muy bien, ñañitos. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de tu práctica. ¿Sí? A ver, vamos a dejar por aquí. Vamos por acá. Ahí se escondió de nuevo. Ya está. Aquí está. Ya está. Bien, vamos con la resolución del tema de bioquímica, biomoléculas inorgánicas. Número uno, son importantes para mantener la presión osmótica. Cuando hablamos de osmosis, es la regulación de la cantidad de agua, ¿no? Dentro y fuera de la célula, ¿no? Equilibran la cantidad de agua y también el equilibrio ácido-base de la célula. ¿Cuáles serán? ¿El agua? No, porque lo que van a equilibrar es el agua. Claro, aquí tenemos al cloro, al sodio y al potasio. Cloro, sodio y potasio. Uno, C. C de corazón. Dos, ¿cuál es el bioelemento que se encuentra en mayor concentración en el interior de la célula? Ojo. Ah, pero son el agua, el agua. Pero no hay agua. Pero el agua no es un bioelemento. El agua es una molécula, ¿no? Es una molécula. Ya, muy bien. Y aquí, el que se encuentra en mayor porcentaje en nuestras células, en el ser vivo, es el oxígeno, ¿ya? Es el oxígeno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, ¿ya? Bien. Bien. Exacto. Sí, muy bien. Dos, E. Tres. Inventó un procedimiento para poder teñir al ADN y así visualizarlo mejor. Ahí tenemos al gran Robert Feulgen. ¿Ok? Él inventó una tinción para que lo teñan al ADN en el siglo XX y así poder observar mejor su estructura, ¿ya? Tres, D. No, Watson y Crick, ellos sí, también observaron el ADN, pero observaron la doble cadena de nucleótidos, ¿no? Pero el que inventó esta técnica de teñir al ADN, por eso dice procedimiento de tinción. Watson y Crick no lo tiñeron, pero, pero Feulgen sí, ¿ya? Cuatro, ¿cuál de los siguientes bioelementos se clasifica como secundario? ¿Cuál es secundario o secundario? Es el cobre, ¿no? El manganeso es terciario, el fósforo es un primario complementario y el carbono y nitrógeno son primarios básicos. Cinco. Las moléculas de agua se unen entre sí. A ver, sóplame, sóplame. ¿Por medio de qué enlaces se unen las moléculas de agua? A ver, dilo tú, dilo tú, ¿cuál es la letra? La cinco. Claro, ñañito precioso, claro que sí. Profesora, covalentes, ¿no ves que comparten? Claro, las moléculas del agua o en las moléculas de agua se comparten, ¿no? Bien, muy bien. Seis, bioelementos secundarios. El oxígeno componente del protoplasma. Cuando hablamos del protoplasma, antes le llamaban protoplasma, ahora se llama citoplasma, ¿ya? Claro, en mayores cantidades el cloro, ¿no? El cloro, ya está. El oxígeno más se encuentra dentro de la mitocondria. Siete. Siete. El agua, ¿por qué es una molécula dipolar? Porque el oxígeno presenta mayor electronegatividad y por eso el oxígeno se volvió más negativo, ¿no? Y por ende, el hidrógeno positivo. Bien. Ocho. El agua absorbe calor sin elevar su temperatura. Absorbe el calor que hay en el ambiente. Absorbe el calor que hay en tu cuerpo. Pero acaso tu sudor hierve, no, ¿verdad? Absorbió todo el calor, pero no eleva su temperatura. Esto es gracias a su elevada capacidad calorífica. O también se le llama alto calor específico, ¿ya? Nueve. El nueve. El agua es el compuesto que más abunde. Por eso le probé, hay dos aguas. Representa el ochenta o el setenta por ciento del peso de tu cuerpo. Muy bien, Ale. Claro que sí, Alexandra. El setenta por ciento del peso corporal, ¿sí? Tiene una función lubricante en el organismo. Es decir, que está lubricando, está amortiguando el líquido pericárdico. El líquido pericárdico es el que está envolviendo las membranas del corazón. El líquido cefalorraquidio, el líquido que está en el interior del cerebro y de toda la médula espinal. El líquido amniótico, ya sabes cuál es el líquido amniótico, que está en el saco vitelino, ¿no? Pero, ¿cuál de ellos tres tiene función lubricante? Los tres. Los tres tienen una función lubricante y amortiguadora. A, B y C, ¿ya? La cantidad de hidrógenos del agua destilada, del agua destilada, es igual a, acá hablamos de fórmulas, ¿no? Y estamos hablando de uno por diez a la menos siete, ¿sí? Uno por diez a la menos siete. Y esto después se invierte, se invierte y queda. Por eso es que el agua destilada tiene un pH metro de siete. Es neutro. Es neutro. Ajá. Once E. Diez D. Doce. El agua químicamente pura es neutra. Pero, ¿cuándo decimos que es neutra? Decimos que es neutra cuando la cantidad de hidrógenos es igual a la cantidad de OHs. Entonces, todos los OHs atrapan a los hidrógenos. Entonces, se queda neutro. No hay hidrógenos libres, ¿ya? Este es el caso del agua. El agua es neutra. Doce E. Muy bien. ¿Cuál es el electrolito donador de protones? Es decir, ¿cuál de todas estas sustancias van a donar protones? Cuando hablamos de protones, hablamos de átomos que tienen carga positiva, que puede ser hidrógenos, ¿no? ¿Quién de todos ellos dona hidrógenos? ¿Pierde hidrógenos cuando se mezcla con el agua? ¿Quién? ¿Quién dona hidrógenos? ¿La sal mineral? En las sales minerales se donan o se forman... Sí, se forman o se donan protones, pero también electrones. Porque recuerda que hay una parte positiva y una parte negativa. El OH es negativo. El ácido. El ácido, cuando se mezcla con el agua, libera protones de hidrógeno. Y, lamentablemente, a pesar que está donándote hidrógeno, pero es malo. ¿No? Es malo. 13B. 14. Determina el grado de acidez, el pH. ¿No? El potencial de hidrógeno determina la escala de pH, si es ácido o si es que es básico. El pH. pH significa potencial de hidrógeno, ¿ya? 15. ¿Cuál es la verdadera escala de pH? ¿Cómo se mide la escala de pH? ¿Del 0 al 15? ¿Del 0 al 16? ¿Del 1 al 14? ¿Del 0 al 14? ¿O simplemente del 0 al 14 moles? ¿O del 0 al 14? Claro, del 0 al 14. Muy bien, Janely. 16. Algunos insectos pueden desplazarse y caminar sobre el agua. ¿Por qué, ah? ¿Por qué pueden caminar sobre el agua? ¿Qué tiene el agua para que puedan caminar sobre los insectos? Muy bien, Ale. Elevada tensión, Janely. Muy bien. Tensión superficial, ¿no? La resistencia que pone el agua. 17. El pH del jugo pancreático es... El jugo pancreático no es ácido. El jugo pancreático tiene más de 7. Tiene 8. Es alcalino, ¿ya? Es alcalino. Tiene un pH de 8. No es ácido. 18. Proteína presente en el plasma sanguíneo que evita los cambios bruscos, perdón, de pH. A ver, ¿qué proteína se encuentra en el plasma sanguíneo, ah? En el plasma, no en el glóbulo rojo. Si me diría, proteína presente en el glóbulo rojo, ¿no? Ah, la hemoglobina. La hemoglobina ayuda a que no haya cambios bruscos de pH, que no haya acidez. Pero no me dice la hemoglobina. No me dice el eritrocito. Me dice el plasma. Ah, en el plasma sanguíneo, ¿qué hay? Hay bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato. La mioglobina, la mioglobina es la proteína del músculo, ¿ya? Es como una hemoglobina, pero que se encuentra en el músculo, ¿ok? Diecinueve, el pH de, ah, no, no, perdón, el pH de la saliva. ¿Cómo será mi saliva? ¿Será ácida? ¿Será alcalina? ¿Será ligeramente alcalina? ¿Será neutra? Según el alimento, mi saliva es ligeramente alcalina. ¿Pero puede cambiar a ácida? Sí. ¿Y esto es bueno? No. No, eso se acorde a los alimentos que nosotros suministramos, pero de la saliva es ligeramente alcalina. ¿Se puede volver ácido? Sí, pero no es lo ideal, ¿ya? Por eso hay que saber qué introducimos en nuestra boca, ¿ya? El tipo de alimento. Veinte, ¿qué hace el bicarbonato? ¿Por qué neutraliza las sustancias ácidas? ¿Qué es lo que hace? Veinte, muy bien. Acepta los hidrógenos, ¿no? Estos hidrógenos, protones que liberó el ácido, él los acepta con su OH y forma más agua. Muy bien. Veintiuno. Mantienen principalmente la polaridad de la membrana. ¿Quiénes mantienen la polaridad de la membrana? Y aquí tenemos dos iguales, profesora. La B dice sodio y potasio y la E dice sodio y potasio. Pero ten cuidado. Porque aquí el sodio y potasio tienen carga positiva, ¿no? Y gracias a esa carga mantienen la polaridad de la membrana plasmática. Veintidós. Interviene en la coagulación de la sangre. ¿Quién interviene para coagular tu sangre? La hemoglobina. No, la hemoglobina no. No, el carbonato tampoco. Están en los exoesqueletos. Claro, pues, muy bien, Ale. El calcio, ¿no? Ión presente en la mioglobina. Ah, la Miss dijo que la mioglobina es igual que la hemoglobina, sino que está en mi músculo. Entonces, ¿qué tendrá la mioglobina si es que es igual que la hemoglobina? La mioglobina es muy bien, ¿no? Hierro. Muy bien, Chanel. Hierro tiene también la mioglobina. Veinticuatro. Interviene en el trabajo de tu músculo. ¿Quién trabaja con tu músculo? El calcio. El calcio. Muy bien. Y el último. Transporta el oxígeno en la hemolinfa. De los artrópulos. Hemolinfa es como la sangre de los insectos. ¿Ya? Pero la sangre de los insectos. Muy bien. No tiene hemoglobina. En vez de hemoglobina, tiene emocianina. Porque no tiene hierro, sino tiene cobre. ¿Eh, ñañitos? Muy bien, ñañitos. Entonces, hasta ahí, hemos terminado con la clasecita del día de hoy. ¿Ya? Te felicito como siempre. Que tengan un lindo fin de semana. Pórtense bien y cuídense muchísimo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.